Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos de ejercicios resueltos para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Estamos haciendo una serie de vídeos de física. Entonces, bueno, los enunciados a todos los ejercicios están en el blog. Entonces, hombre, es mejor podéis seguir tanto esta serie de ejercicios por YouTube o la lista de reproducción que está aquí abajo. O también podéis ir a mi blog, al blog del Profesor Díaz de Mates, y seguirlo ahí. También, ¿vale? En el blog. Es mejor que lo sigáis en el blog, yo os aconsejo. ¿Por qué? Porque están todos los enunciados. Está enunciado un bote cruzado, un río, tal. Y aquí pone ver solución. Hacéis clic y aparezco ya ahí. Entonces, yo creo que es mucho mejor a la hora de estudiar, ¿vale? Tener los enunciados. Podéis hacer copiar y pegar. Bueno, lo que queráis, ¿vale? Bueno, entonces, estamos haciendo el segundo ejercicio, ¿sí? De problema de la vaca. Entonces, este ejercicio es exactamente igual al que hicimos anteriormente. Bueno, igual no porque he cambiado los datos, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, quiero que lo hagáis vosotros. Quiero que lo hagáis vosotros en casa. Vale, que corraléis un poquitillo también vosotros. Venga, entonces, hacer un pausa. Hacerlo y luego lo corregimos. ¿Ya está hecho? Sí, está bien, seguro. Venga, ahora me toca a mí trabajar un poquitillo. Entonces, vamos a hacer primero el dibujillo igual que siempre. Vamos a dibujar el río. Tenemos ahí el río. Y tenemos aquí la barca, o el bote en este caso. Sí, es un bote que lo intenta cruzar. Vale, entonces tenemos la velocidad ahí del río, que será velocidad del río V sub R igual a 2,5. Y aquí tenemos la velocidad del bote o de la barca, que nos dice que es 5 metros partido de segundo. Bien, entonces, como siempre, sí, vamos a dibujar nuestro sistema de referencia. Parte del origen, lo vamos a poner ahí, aquí el eje X y aquí el eje Y. Vale, muy importante dibujar los sistemas de referencia en física. Es fundamental, ¿vale? Aunque vuestro profesor no lo haga, hacerlo vosotros o por lo menos visualizarlo, ¿vale? Porque a la hora, nosotros estamos sembrando, estamos haciendo problemas para luego vamos a ir añadiendo capas. Ya sabéis lo de la cebolla o lo de la pelota, la bola de nieve que cae. Entonces, cada vez mayor dificultad, mayor dificultad, mayor dificultad. Si fijamos, una buena base, y esto es una buena base, es la base importante que tenemos que tener, luego, cuando vengan problemas más complicados, no van a ser tan difíciles. Porque nosotros hemos aprendido una base muy buena, vamos a tener una base muy buena, entonces la dificultad generalmente va a ser mucho menor. Cuanto mejor es la base en física, el día de mañana, los problemas que son súper difíciles, no van a ser súper difíciles. Solo van a ser dificilillos, ¿vale? Bueno, pues venga, no os doy más la chapa. Entonces empezamos, eje X, movimiento, rectilíneo, uniforme. Voy a hacer la demostración igual que siempre las fórmulas. Eje Y, movimiento, rectilíneo, uniforme. ¿Vale? Las fórmulas de movimiento rectilíneo, uniforme son S igual a S sub 0 más VT. Entonces aquí en el eje X hacemos lo mismo, podemos poner S, ponemos X, ¿vale? Y en vez de poner V, ponemos V sub X, porque va a haber dos velocidades, la del eje X y la del eje Y. Y en el eje Y hacemos exactamente lo mismo. Venga, y ahora vemos que conocemos. La posición inicial es 0, porque nosotros hemos decidido que ese sea el sistema de referencia. La velocidad en el eje X es, lo veis aquí, sería 2,5T. Y después tenemos que Y es igual a qué? A 0 más 5T. Sí, porque la velocidad en el eje Y es 5T. Bueno, y hay algo que no he copiado del enunciado, que ya me lo había comido. Que el río tiene 40 metros de ancho. Vale, entonces, ¿cuánto vale la Y? La Y vale 40. Entonces, donde hay Y ponemos 40, ¿verdad? Y calculamos el tiempo. El tiempo sería 40 partido entre 5, igual a 8 segundos. Y ya tenemos hecho el apartado A. Y nos ponemos un bien que nos lo merecemos. Vale, entonces ya tenemos el tiempo que tarda en cruzar la barca del río. ¿Qué hace la barca? La barca no va así, ¿verdad? Iría así, pero como le empuja el río, irá así, irá el movimiento en diagonal. ¿Entendéis eso, no? Sí, entonces, este sería pi, 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 hasta ahí. Vale, eso sería el movimiento de la barca. Vale, entonces nos pregunta la distancia que es arrastrado río abajo. La distancia que es arrastrado río abajo, ¿qué es? Es este cacho de aquí, y ese cacho de ahí, ¿dónde se mide? Se mide en el eje X. Luego, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando esa X de ahí. Luego, X es igual a 2,5 por el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo que tarda en llegar hasta aquí? Pues 8 segundos. 2,5 por 8, y eso nos dio 20 metros. Luego, la barca es arrastrada río abajo, 20 metros. Y ya tenemos también hecho el apartado B. Bueno, y en el dibujo, vamos a coger el amarillo, vemos claramente el espacio recorrido. La barca, ¿qué espacio recorre? La corre esta diagonal de aquí, porque se mueve en diagonal. ¿Entendéis el movimiento que hace la barca? Bien, entonces esto es lo que me pregunta. Esa diagonal de ahí. Vale, ¿cuánto vale esa diagonal? Pues nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que esto de aquí mide 40, ¿verdad? Y que esto de aquí mide 20, porque lo acabamos de calcular. 20 metros. Y esto de aquí, ¿qué es? La hipotenusa. Y esto es un cateto y es un cateto. Tiramos de nuestro amigo el teorema de Pitágoras y ya tenemos calculado la distancia o el espacio recorrido. D al cuadrado es igual a 40 al cuadrado más 20 al cuadrado. Luego, D es igual a A al cuadrado de 40 al cuadrado más 20 al cuadrado. Sí, y eso me dio 44,72 metros. Y nos ponemos un bien, bien grande, ¿vale? Oye, poneros el bien en casa os lo mandé a hacer. Si os ha salido bien, poneros el bien. Si no, no. Vale, si no, tenéis que corregir los errores. Vale, ya sé, os insisto muchísimo, ¿eh? Insisto mucho que cometer errores no es malo, es bueno, incluso es bueno, si se aprende de ellos. Vale, si habéis cometido un error, digo, ah, he cometido este error, lo apuntáis ahí a fuego, no cometeréis errores, ¿vale? Yo qué sé, a la hora de despejar, no sé, a la hora de sacar las fórmulas, lo que sea, ¿vale? Tenéis que aprender, aprender, aprender de los errores y trabajar, ¿eh? No por verme a mí a hacer el problema, se aprende, mala suerte, ¿eh? Entonces tenéis que practicar vosotros, ¿vale? Entender, ¿vale? Después ver cómo se hacen los problemas y practicar, ¿vale? Simple y llanamente. Y si surge cualquier duda, ya sabéis, oye, podéis dejar ahí un comentario en mi blog, en YouTube, mejor los comentarios en mi blog porque los actualizo más a diario, ¿vale? O me mandáis un correo a profesordedemates.com, ya sabéis, oye, Sergio, que patatín patatán, ¿vale? Y también estoy buscando ejercicios divertidos, ¿eh? Yo siempre lo digo, lo digo en varios vídeos. Es decir, estoy buscando ejercicios que me requieran cierta dificultad, ¿vale? Que sean complicacidos para divertirme un poco, que ando muy aburrido últimamente, ¿vale? Entonces si tenéis ejercicios que no salen de estos temas, pues ya sabéis. Oye, mandáis un correo a profesordedemates.com Me decís, oye, Sergio, que soy incapaz de hacer este problema. Oye, Sergio, que este ejercicio me salió en el examen y no me sale. O me lo mandáis en vez de a profesordedemates.com, me dejáis en una entrada, en un comentario en el blog, en el blog del profesor de Edemates, me dejáis un comentario. Oye, Sergio, que no me sale este ejercicio, ¿vale? Y lo mejor que hagáis es hacerlo de las dos formas, ¿vale? ¿Por qué? Porque algunos correos se me escapan, porque me los mandan a spam y algunos comentarios también. Entonces, para estar seguros, me mandáis, hacéis un copia y pega dos veces y venga. Me lo enviáis. Pues venga, no os doy más la chapa y venga. Vamos al siguiente que voy a hacer otro ejercicio de composición de movimientos, pero ahora vamos a jugar un poco con ello. Venga, va a ser muy divertido. Venga, nos vemos.